¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Hola! ¿Cómo están? Amigos, feliz año nuevo Hoy estamos 31 de enero, ¿no, papá? Así es, de diciembre De diciembre, claro, obviamente, todavía falta aquí unas cuantas horas para año nuevo para 2022 y me toca a mí hacer el almuerzo. Les cuento rapidísimo está mi papá acá, mi mamá está ya con Fanny en la sala Y adivinen qué vamos a hacer Es algo que lo traje de México ¿Te acuerdas cómo se llamaba? No Aguachiles El aguachiles, amigos, vamos a hacer aguachiles Uno de los pocos platillos que sé preparar mexicanos Y para eso necesitamos muchos, muchos camarones Acá en Perú, ¿esto cómo se llama, papá? Langostinos Esto es... Son de mar Creo que en México se llaman camarones y acá son langostinos Los camarones acá son como que más de río, más grande Manos a la obra y ya, a preparar aguachile y feliz año nuevo ¿Tú quieres usar esto? No En esta parte del video yo le voy a enseñar a mi papá Para cómo preparar aguachile Y ya más tarde me va a enseñar a qué vas a preparar, papá Una chita a vapor Un pescado blanco, ¿no? Sí, a ver, lo voy a... Se está congelando la cola Ahí está... ¿Cuál será ese? A ver, si ustedes son conocedores de pescados Déjenos en los comentarios cómo se dice este en su país Los ingredientes, obviamente Limoncito En este caso vamos a utilizar el ají que aquí se llama ají limo El limón de allá es así verde como el nuestro El limón de limco Siento que es un poco menos ácido que el de acá Es como más dulcecito Mucha cebolla también Pepino Que es un poco raro pepino, ¿no? Para... Sí Para comida con mariscos Pero pepino La palta El aguacate Ah bueno, sal, pimienta Culantro El cilantro que está aquí Y ajo Creo que no me olvido de nada Si no ya ahí les digo Ah, no va... ¿Quién? No, 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 no Jengibre no Obviamente los camarones, los langostinos Hemos comprado un kilo Los... los cocinas... No, los vamos a dejar... O sea, totalmente crudos Sí, sí, sí Se comen crudos Hay que irlos pelando ¿Me ayudas con eso? Bien Mientras tanto voy a hacer rapidito La cebolla Para ir dejándola en agua Para que sude Si La cebolla ya está enjuagada Lo voy a meter a la refrigeradora Para que esté así Lo frío y esté más durito Y más rico A ver, Pa, ¿cómo vas? Todavía estoy con el... El labrimeo de la cebolla Pero acá se demora así esto Estar pegando uno por uno Y sacándole la... La tripita negra que tiene en el lomo Sí, es que es un montón Hay un montón de camarones amigos No lo hemos pedido... Limpio Normalmente en México Lo pedía limpio Para que ya sea mucho más fácil Y a evitarse este paso Que es el más tedioso Mira, a ver Pero miren, toda la caquita Está ahí La caquita que tiene ahí Pero bueno, bueno Vamos a terminar de hacer esto Y volvemos en un ratito Set me free Come on, little girl All you gotta do is set me free Y ya... Miren los langostinos O camarones Limpiositos Miren los langostinos Miren los langostinos ¡Miren los langostinos! Miren los langostinos para sacarle el amargor. ¿Pero funciona? No sé. Pues la buena suerte para que te vaya bien 2022. Ahora sí los langostinos a la refri. A la refri. Ya creo que nada más falta mezclar todo lo de la salsa, ponerle esto y ya. Creo que ya ya lo tengo listo. Puedes descansar. Ya. ¿Y eso? ¿Pepinazo? No, no. No voy a cortar ahorita todo. Ya. Bien. Amigos. Ya está listo. Ahora sí creo. ¿Cuánto le hemos dejado amor? Casi una hora tal vez, ¿no? No, como una hora yo creo. Lo podríamos haber sacado antes la verdad, pero este mi mamá está cortando sashimi y vamos a cambiar ahorita sashimi. Le echamos, ¿cuánto crees amor? A ver. Yo creo que un poquito más. Dos, tres. Ahora le vamos a echar esto. No le he puesto mucho. Obviamente ni mi papá ni mi mamá comen muy picante. Son los otros dos que venimos de México. Entonces pues vamos a darle. Creo que mi papá sí come un poco más de picante. Pero ya, vamos a echarle todo. El chile era rojo, por eso me ha salido este color. Solo es cuestión pues de mezclarlo todito. Huele delicioso, amigos. Huele delicioso. Delicioso. ¿Qué dije? Delicioso. Sí falta obviamente sal y un poquito de pimienta. Que pimienta recién molida. ¿Qué le falta? Picante. ¿Le falta picante? Falta echarle esto. Yo creo que también va a necesitar una sal ahorita. A ver, ven para que pruebes. Mira, este es el aguachile. Obviamente, a mi estilo. Pinta tiene. Pero a ver, prueba. Pica. Pica pero rico. Sí. Está rico. Esto sí. Amigos, itadakimasu. Gracias por la comida. Es hora de comer. Nuestra última comida del 2021. Esto lo ha hecho mi mamá, el sashimi, el kiuri, que es el pepino. Perdón. ¿Qué pasó? Esto es perdón. Este es el ensalada. Ay, ¿cómo era? Ya se me fue mamá. Wakame, wakame, ¿no? Ensalada de wakame. Es una alga japonesa. Acá es un mix, pero no mix a japonés. Está medio raro esta cosa. No sé si vieron las tortillas que compramos en el supermercado, que eran 30% de maíz y todo el más de harina. El único que tenemos, amigos, lo siento. Pero lo freímos y ya tenemos nuestras tostaditas. Igual hay galletas de soda, como galletas saladitas o algo así, por si quieren. También se come así. Es como para picar. No, no. Ponlo encima. ¿En eso? Sí. Va encima de la tostada. Esto. ¿Ya no? No, va muy poquito. ¿Ah, sí? Se tiene que rellenar todo. Agarra el palta y también ponte así un poquito. Es un taco. No, es una tostada. A esto le llaman tostada. Pero es aguachile. También se come con esto, con tostaditas. Así que unas rodajitas. Sí, sí. La siento a Vivi. Esto tiene que comer después. Se va a quedar con hambre, amor. Así, eso. Tiene que morder todo. La cosa es que, miren, agarra la tostada. Esto está bien grandota, ¿no? Agarra la tostada y ya le dan un mordisco con todo. Si es posible. No, es mucho. Es que tiene una bocaza acá. Mmm. A ver. Me lo echo. Uy, creo que le falta un poquito esa. Mmm. Ajá. No pica, ¿no? Mmm. Ah. Mmm. Siempre pasa, no se pico. Y miren, claro que sí hemos traído Valentina para comerlo con los camarones mexicanos Si quieres más picante Camarones tervanos, ¿no? Ah, bueno, sí Camarones tervanos estilo mexicano Esto, con esto es bien rico ¿Pero pica mucho? No, esto no pica, esto no pica mucho Le da bastante sabor Y si quieres más picante, acá te hemos traído todo amigo, ¿sabes? Sabanero Es un poco complicado Sí, es complicado, yo creo que hasta para un mexicano, ¿no? Sí, siempre Es que las tostadas siempre te te caen ¿Pero les ha gustado? Sí, está bueno Y ahora amigos, no me vayan a juzgar Esto es lo que yo sé de la cultura mexicana, de lehuachile Déjenmelo saber en los comentarios qué me faltó ¿Qué me faltó para mejorar la próxima vez? No sé, algún ingrediente o la forma de comer o algo así Déjenme en los comentarios, por favor Me agradecido A ver, esposa mía, ahora tú vas a comer lo que ha cortado Mi mami Sashimi tradicional, salmón Con si hago acompaña Pero en esta casa sé que se le gusta a mía Va a comer con palta y con kiuri El kiuri es el pepino japonés Vas a agarrar un kiuri, una palitita Lo vas a remojar un poquito con el salmón Y vas a intentar luego ponerlo en tu bol de arroz Y vas a agarrar un poquito de arroz Y toma esto de la boca Es muy difícil A ver, voy a hacerlo uno por uno, ¿vale? Sí, está bien Obviamente no es la forma correcta No hay forma correcta de comer Pero es así como yo lo comía Y como lo comemos aquí en casa Mi mamá me enseñó porque le encanta comer la palta Y si no la ha probado así Pruébenlo con palta Es muy rico el sashimi Es muy bonito, ¿no? Ah, te has hecho un nigiris No es tan fácil No, pero hubiera comido solamente el sashimi Bueno, uno meto todo No, pues ya de poco a poco ¿Qué tal está? El salmón está bien rico Está bien rico A ver, mejor así El sabor es muy diferente Esa es la magia del sashimi Pues no para O sea, es prácticamente Es 10% de chef con su corte Y todo lo demás es la frescura del pescado No hay demás No hay más Sobre todo la frescura del pescado O sea, es fundamental Ah, mi papá ya se lo acabó, ¿eh? Mira, mi mamá también ya se lo acabó Se acabó su huachile Fue todo un éxito ¿Sí te gustó, papá, el huachile? Está rico A ver ¿Sí te gustó? Déjeme ver Se le subió Buenazo, ¿ah? Sí Buenazo Pues amigos Yo también voy a empezar a comer ahorita Nos vemos ya en un ratito Yo también le hago así a tu papá No Nada más uno Y la fácil Y para abrir caminos ¿Aquí o hasta atrás? No, ahí, ahí Ahí también ¿Gorro o corbata? Ah, todo corbata A ver, mi mamá, ponte pues ya Uy, cuidado Es un burrón ¿Qué ha sido así? ¿Honda? ¿Bastilloso? Es que él es signo el mono Ay, no Es que tiene bien pesado Es bien pesado Bien cargoso ¿Encontré plata? Ese es mío No, yo no sé Yo ya me voy a contar Ah, ¿se ve? Ah, ¿se ve? O no, mejor ya las dos mujeres se ponen en el medio pues Para que esté así hacia abajo Parece donde es lo mismo Párense donde en sus lugares Así está bien en 2022 Un minipaso a la izquierda todos A la derecha, a la derecha Para allá, para allá A la derecha Para allá, para allá No, un minipaso No se ven los pies Si me puedo pillar Uno, dos Y tres ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2022! ¡Feliz año 2022! No digas bien Pero mira, tú estás muy abajo ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Espero que la pasen bien En familia Que ya la hayan pasado bien Porque se lo voy a subir ya En el próximo año 2022 Muchísimas gracias por este año 2021 Muchísimas gracias a ustedes Por acompañarnos en este canal El próximo año Siguen haciendo más videos Y pues nada Esperemos Muy, mucho, muchos éxitos Dinero y salud A todas las personas ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Salud! Miren amigos Mi mamá ha decorado su mesita Con un montón de adornitos De año nuevo Esto si están preguntando Es un adorno muy tradicional japonés Es el Kagami Mochi En la tradición japonesa De año nuevo El Mochi es este Como pastel de arroz Que se come aquí Y lo vamos a comer Para, pues para año nuevo Pero se hace No sé exactamente Que día se come Listo La cena ¿Qué es? ¡Muy bien! Que jodí como el lujo Para niños 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! Creo que es algo creador ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! el mochi para abundancia y la prosperidad feliz año pues amigos feliz año 2022 ya debe estar viendo esto un año nuevo así que pues un besazo muchísimas gracias por acompañarnos este año hermoso 2021 terminamos aquí en donde todo ocurrió en donde todo comenzó que roblox en mi cuarto antiguo creo que es un año nuevo especial porque pucha cuántos años ha pasado para que yo no celebre año nuevo con mi papá y mi mamá juntos creo que más de como 15 años tal vez y ahora está fan y mi esposa muy bonito muy bonito muy ameno muy tranquilo obviamente acá en perú estamos en restricción no podemos salir no hay fiestas no hay nada pues lo hicimos acá igual tranquilo bonito comió mucho muy rico eso significa mucha abundancia mucho dinero mucho amor y mucho comida mucho trabajo prosperidad que todos sus proyectos se cumplan que tengan mucho trabajo mucho éxito y sobre todo lo más importante mucha felicidad y mucha salud feliz año chau hola 2022 nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ch